¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a Choceratón, niñecas! Ok, hoy va a ser un video de aprendizaje. ¿Saben qué es esto? De enseñarle a nuestro perrito a obedecer. Así como les tenemos que enseñar a los niños a obedecer, los perritos también tienen que aprender mucho. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a caminar con Taffy. Se llama Taffy, diles. Diles hola. ¡Hola, Taffy! ¡Hola, Taffy! Ok, vamos a ir a caminar con Taffy, Nelina. Y lo que les vamos a enseñar primero es... Miren cómo me... Miren, miren. Él me jala mucho la cuerda. Yo lo voy a llamar cuerda. Me la jala mucho, entonces yo tengo que enseñarle a que no puede jalar. Porque imagínense si vamos caminando y se va por allá y viene un carro y me lo pisa. Ok, empecemos, mami. El primer paso es dejar la cuerda. Dejar la cuerda. Vamos a dejar la cuerda para que él se vaya así. Ok, jala. Espera, pero no me está jalando. Tengo que esperar que me jale. No, jala, jala, jala. Oh, ahí ya jalo. ¿Enseñarle la treat? No, 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 no. No lo tienes que jalar hasta... Tienes que primero enseñarle la treat. Oh, sí. El primer jalo... El primer jalo es el anuncio de que estás haciendo algo mal. Ok. Y tiene que llegar a tu lado para enseñarle el jalo. Significa quiero que estés aquí. Ok. Entonces deja la cuerda, caminemos. A ver, vamos a caminar otro lado. Yo soy el experto, amiguitos. Entonces, jalas. No, 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 no. ¿No? Es aquí. Oh, aquí en mi lado. Exacto. Y ya. Exacto. Caminemos. Ya hay dos cosas que hicieron mal, amiguitos. Reprobadas las dos muñecas. Las dos muñecas están reprobadas. Ya perdimos el año. Ya perdimos el año. Ok. Ok. Caminamos. Él tiene que caminar. Suelta, suelta la cuerda. Exacto. Suelta la cuerda. Ya va a empezar a prender él solito. Cuando pierda la... ¿Cómo dice focus en español? Cuando se distrae. Cuando se distrae. Nelita, es mejor que te pongas de este lado porque le estamos diseñando que vaya de ese lado de la mano. Exacto. Ahora, jala. Jala. Pon la mano aquí. Dile Taffy. Sí. Eso, perfecto. Ya viste cómo le... Ahí. Ya poquito a poquito va enseñándole. Ok. Ok, Nelita le va a tratar. Dale el dulce de una vez. Ya. Hay que darle el dulce siempre primero de la mano para que él sepa de qué es donde debe estar. Estos dulces son de banano con mantequilla de maní. Les encantan los perritos la mantequilla de maní. Por eso le estamos enseñando que no jale porque, como pueden ver, se puede lastimar él y también se puede lastimar a los niñitos. Entonces, por eso le estamos enseñando. Y es que ahí mismo huele, huele supremo. La mamá de este lado porque le estamos enseñando que vaya... Miren, eso es muy importante. Por eso le estamos enseñando esto, amiguitos. Esto, chicas, esto es un total desastre. Es un desastre. Es un desastre, amiguitos. Caminemos. Caminemos. Es que también te dejes caminar al otro lado. Ya vices, mira, ya vices, ya sabes que deben estar... No, 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 no está saliendo bien esta cosa. No, no, no. Ok, todos reprobados. Caminemos, por favor. Vente de este lado, mami. No, mami, vente de este lado. Es que me está siguiendo. No, por eso, sí, es que... Tú vente de este lado mío. Vente de este lado mío. Nelita. No tengo todos los premios. Ok. Yo no sé qué va a hacer. Ok. Ok, todos reprobados. Todos reprobados. A ver, yo lo trato. Ok, no hablen. Dejen de hablar. Ok. Ya perdimos muchos, muchos oportunidades de que jalar. Cuando el perro no está al lado del tuyo, Nelita, cuando el perro no está al lado tuyo, es tiempo de jalar. ¿Me entiendes? No. No me entienden. Miren, ya ahí está. Dame el dulcecito, por favor. Muchas gracias. Ok, miren, como ahí ya no está, le voy hacia el Taffy. 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 Ahí ya saben que tienen que estar ahí, amiguitos. Ahí va a estar, ahí va a estar. Y pum, ahí se lo da. Ok. Entonces, miren, ya como ya pueden ver, él ya está aquí al lado mío. Deme otro dulcecito, por favor. El dulce tiene que venir rápido. No hay que esperar porque tiene que aprender que estos son los signos. Ok. Dices, como ahí no está, que está distraído, tiene que aprender que mi lado es el perfecto. Miren, le jaló. Él ya está reconociendo que el jalo significa algo, pero voy a caminar para que sepa que lo quiero aquí. ¿Vieron? Mira. ¿Ya viste? ¿Ya viste, amiguitos? Ya ahora está. Ya está a mi lado. Él ya está aprendiendo. El jalo significa, hey, quiero tu atención. Ponte al lado mío, por favor. El dulcecito está llegando muy tarde, entonces es otra reprueba. Reprobados. Ok. Vamos a enseñar a Nelita porque lo importante es enseñarle a los niños porque esos son los que usualmente van a caminar al perrito. Y si no les enseñamos, como pueden ver, ella tiene espanto. Nelita, no tienes que tener espanto. Pon esto aquí así. Ok. Caminemos. Cuando digo caminemos, tú eres el alfa. Tú caminas porque caminas. Ok. Nelita, coge la puerta. Vamos. Vamos a caminar. Ok. Taffy, ¿se le hace que huela? Camina, camina. No, no, no. Tiene que oler y ya se le abre. Para que sepa que... Oh, tú eres la persona que tienes. Es el solcín. Así lo hizo mañana. Agárrala al dulcecito otra vez. Cualquier lado de que no está a tu lado es un jalo. No está en el lado que tú quieres. Ahí de una vez tiene que ser el jalo. Jalo significa pu, Nelita. Jalo es pu, ya hubieras hacido el pu desde cuándo porque él no está al lado que tú quieres. Camina, 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 camina. No se lo da hasta que camines. Al lado, al lado. Camina, camina. Eso. Es medio importante. Al lado, jalo, jalo, pu, exacto al lado. Dile que a dónde quieres que esté. Camina, camina, camina. Camina y ya se lo das. No, Nelita, pero es que no puedes dejar que se caiga. Ok, mami, es el tiempo de mami porque Nelita es reprobada. No salió muy bien en este examen. A ver, yo también tengo que practicar porque yo también tengo que aprender a ver. Ok, ahí está el jalo. Jalo y el tufi. Ok, enséñale dónde lo quieres. Camina. Walk, walk, walk. Good boy. Y ahí va. Así seas, amiguitos. Uno cuando le jala es para anunciarle al perro, estás haciendo algo malo. Yo siempre quiero que estés aquí al lado mío. Y como pueden ver, ya no está jalando la cuerda. Dice, al lado de esta muchacha, de esta señorita, tengo que estar porque me dan muchos buenos treats. Entonces, tengo que estar al lado de ella. Ahí es el perfecto opción para darle el trip para que no pierda la atención. Nunca pasen mucho tiempo. Tiene que ser, cuando está haciendo algo correcto, le tienes que dar el trip. ¿Te vieron? Pero no podemos jugar con él cuando estamos haciendo el examen porque está perdiendo la atención de lo que le estás haciendo. Sí, pero no sé que tenemos que alabarlo. no 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 cuando están haciendo directos comandos no tiene que ser la distracción porque ella dice ya puedo hacer lo que yo se pegue la gana porque ya hice algo bien rico entonces ya pierdo el control el comando ok no podemos jugar ahorita ahorita estamos como sargentos 1 2 3 ahí está de una vez el pool cuando está no está tablado es un pool cuando no está al lado aquí exacto camina perfecto ya estaba aprendiendo las dos muñecas amiguitos ya están aprendiendo no mucho no mucho y a veces ya perdió la atención tiene que ser que al lado la única manera de que te va a dar un dulce es de que tiene que estar al lado de la persona ahí como ahí ya pueden ver está lejos de usted eso es malo tiene que estar al lado de usted enseña le tiene el comando es enséñame el poder es el altruid y ahí van vistes y ya se le puede dar no tiene que pasar mucho tiempo para que él relacione relacione el halo con donde debe de estar lo que en él y te va a tratar otra vez aunque en él y está es muy reprobado en este examen porque le da miedo no tiene que darle miedo amiguitos vamos de regreso a la casa exacto exacto y ahí se le abre la mano perfecto pero tienes que seguir caminando para que sepa relacione tiene que relacionar porque le estás dando la buena trinta damos la vuelta ya no se le está jalando anelita porque antes se le jalaba mucho y ahora está pendiendo mucha atención a ella le está diciendo esta anelita algo está bueno ahí está el pool ahí está el pool enseñarle que ahí no quiero si esto es lo por eso reprobamos anelita porque no sabes de una vez ya perdió la atención exacto camina exacto perfecto la atención cuando estás haciendo cuando estás haciendo algo así la atención tiene que ser 100% a ti como ella está volviendo otra cosa no no dile no no quiero que vuelvas otra cosa quiero que estés al lado de mí cuando nosotros estamos caminando no puedes oler no puedes gritar a los perros enséñale es que no sabe quién tiene la trit enséñale quién la tiene enséñale tiene que ir al lado caminale enséñale dónde está el trit no no camina 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 enséñale aquí abajo de tu mano enséñale ahí ahí perfecto exacto al lado al lado dáselo 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 ok reprobada muy probada anelita porque no sabe dáselo eso no es que él está lo que estás haciendo ahí mal es de que él piensa que brincar es lo que tú estás queriendo lo que tú le estás enseñando de que él tiene que caminar ahí es el pool y rayo web y el trit es bien llegando muy tarde ahorita eso tiene que ser la atención exacto dásela dásela perfecto camina camina tiene que saber que caminar eso sigue ahí exacto el pool quiero que estés al lado de mi taffi dile dáselo lo que ahora lo hacemos sin trit para ver que también lo hizo ok no le den de nada de trit para ver cómo si la atención está 100% a ti yo estoy hablando mucho amiguitos porque les estoy enseñando las dos muñecas cómo hacerlo correctamente ok miren como ahí es el pool exacto ya viste ya dice ok no pues no puedo hacer eso que yo quien elita no puedo hacer eso pero donde está mi trit enseñarle tiene que olerlo para saber dónde está exacto perfecto anelita ya vieron amiguitos ya no está jalando mucho ya sabe que al lado de ti tienes que estar muy bueno yo creo que por la primera vez de hacerlo camina camina no tiene que quede tiene que saber que está al lado tinelita vamos a vamos a reflectar aquí reflect como se refleja en español reflexionar ok pónganse de este lado para que los amiguitos lo miren ok ahora cuando la otra la otra cosa que tienen que enseñar al perrito exacto cuando nosotros nos paramos tiene que estar sentados sin moverse a ninguna parte ahí de una vez tiene que ser la trit tiene que ser la trit perfecto ahí siempre que debe de estar y cuando sé que si se quiere mover le das el trit tiene que saber que al lado tuyo siempre debe de estar no pero tenías que esperar hasta que se moviera si ahí ya está perfecto y déjalo ahí que si no o si ustedes están hablando que sigamos que vas a mercar y llevarte hasta tu perrito y tu perrito va al lado de ti hace todo bien y tu amiguito te paró y te dijo vamos a hablar el perrito tiene que hacer hablar conmigo tiene que sentarse a hablar también tiene que sentarse exacto tiene que sentarse a echar chisme exacto entonces si el perrito y tú te paras el perrito tiene que sentarse para porque porque dígame porque si no se sienta puede pasar un carro se puede ir para allá porque es la esa 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 es una respuesta porque es la respuesta que estaba esperando exacto si está distraído exacto si está distraído el perrito jala y se mueve para todos lados tú estás hablando y puede que le muerda a alguien si tu perro es muy este así que ataca exacto entonces es muy importante tenerlo aquí cuando tú te paras ahí tiene que parar apenas llevamos dos veces con él creo ya casi dos meses y ya ha crecido bastante y se siente que es súper fuerte ya bueno este vídeo ya es 14 minutos entonces qué dices lo paramos aquí vamos a hacer más vamos a hacer más vamos a caminar más pero este vídeo vamos a vamos a parar aquí vamos a hacer más vídeos entrenando a nuestro perrito chafi así que no se los pierdan siempre denos un like compartan el vídeo y suscríbanse bye